Los ganadores se van a casa y follan con la reina del... Apoyando con la mano arriba 3, 2, 1, tiempo Lárgate de aquí, te lo digo como consejo Yo rimo mucho más complejo Creía que de palabra me había puesto pendejo Pero por lo visto me lo pusieron como objeto Es la primera, sabes que tú estás muy mal Esto es porque en este momento te vas a cagar Eso porque yo voy a correr como Crash Y eso es el recuerdo que te voy a dejar al final Todas al momento negro, no me ganas En esto yo me asemejo Esta cámara ya la viste en el beat Tú te sientes como negra, yo me siento Johnny Sims Con mucho más flow, más cabrón Más en esto sobre la improvisación Préstame cajosa, préstame esta mierda Te la pongo puto, es para que no te pierdas Tres, dos, uno, tiempo Ah, por la verga, sabes que esto te va a ganar Topas esta salsa, la topa es carnal Es una buetanera y te voy a acabar No es para las papas, es para ponerle al pan Tiempo Ah, ah, pendejo Pese a los DJs Es nuevo Objetos Apoyo de la gente Objetos Ya, 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 ya Au, mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Yeah, yeah, yeah Tres, dos, uno, tiempo Tengo flow, capacidad y técnicas mortales En serio, devales que en la batalla tú no la vales Es en serio, ¿crees que vas a ganar? Cuate, pues ya déjate de las chaquetas mentales No puedes, güey, la verdad es que son sacas No puedes conmigo, tengo la métrica surraca Tú sabes, el flow siempre se trabaja Vengo de Crash Bandicoot, güey, voy a romper la caja Ah, si no tienes nada, en esto es pinta Ni siquiera tienes nada en esto del freestyle Incluso suenas como amatista Tienes papel porque, güey, usa más papel que tinta Esto es de raperos, hijo puta En serio, no puedes conmigo, ¿pa qué se disfruta? Oye, amiga, yo le gano en cualquier este payaso En rap, incluso puedo bajarle los tazos ¿Cuánto me queda? Bueno, ya no sé, es en serio Ni siquiera tienes un ERP Eso en serio, espero que sí las caches Y le robo el Nike Y en el cuaderno tu nombre tiene las taches Porque no clavaste, ni eres nadie ¿En serio qué? Incluso se te va el aire Ah, la verdad, en serio, ¿qué te esperas? Y ya te quedé sin dinero y sin billetera ¡Tiempo! Mano arriba, mano arriba Tres, dos, uno, tiempo La clásica en serio, la de control machete Deja que yo rapee a este putete Güey, no te sientas campeón del cuarto domingo Porque si me lo cojo es tu domingo siete Te estoy diciendo las cosas que te mereces Te pongo de ardilla para que te tragues mis nueces Eres muy fácil aquí sobre la tarima No eres una prueba de fuego, eres mi prueba de orino Yo lo siento, la verdad Es que esto ya se piensa Ni siquiera tienes nada, Gersa Gensa, la verdad, vete ya para tu agencia Yo vine por ti domingo, tú vienes por tu despensa Yo vengo por mi despensa, pero sabes, estás mal Tú no vienes por dinero, tú vienes para sacar No vienes por tu despensa, no vienes por la despensa Vienes para sacar, apenas puedes con el pan Yo no vine por dinero, vine a caerle al beat Porque para ser sincero, yo tengo más street En serio, Ñero, tú eres un puñetero Yo no vine por dinero, vine a burlarme de ti A burlarme de mí, pero porque pinche idiota No tienes mis rimas, tampoco tú tienes mis prosas ¿Por qué se va a burlar de mí este pendejo? Mira mi cuerpo, ve tu corte de pelo Mi corte de pelo, eres en serio, Sally Ni siquiera puedes, mijo, eres hijo de mami Esto es aflo de piel de acero Como Wally, prefiero dar cabezazos en el Illyere A ser el campeón de Iscali Campeón de Iscali, pero sabes, eres idiota Yo soy hijo de mami, y sabes, eso importa Yo soy hijo de mami, y crees que eso me importa Tú no tienes una madre para ponerla orgullosa Tres, dos, uno, tiempo Yo soy un libro, que yo soy un peligro Siempre latente, atente a las consecuencias Siempre, esto es cierto Yo no tengo una madre que se ponga orgullosa Pero tienes un padre, y ahorita lo tienes enfrente Ahorita lo tienes enfrente, pero sabes Estás mal, hermano, yo estoy aquí Y creo que soy un huérfano Sabes que estás muy tarado Tus papás se disfrazaron de los Reyes magos Me voy a disfrazar como el karma En serio, la verdad, idiota, neta Que mi boca sí es un arma Si naces huérfano, te mueres por el alma Si yo nazco huérfano, me convierto en Batman Te conviertes en Batman, pedazo de puto Topas a los cómics, de eso yo lo dudo Te conviertes en Batman, pedazo de puto Pero existe un flash que te va a destruir el mundo ¡Tiempo! ¡Víctor Hueses! ¿Qué tal compañera con teó? Dice ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 Solo importa tú, nena ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No te lo merecías Exprimaste como tonto Pero bueno Apenas si te rompo Es una réplica Pero no va empezando No es una réplica Apenas empieza el terreno Yo conozco la razón por qué no llega a casa este güey Y ahorita se los voy a explicar al cien Es que le tiene miedo a su hermano Y está bien Pero tú ya estás huevudo Tú ya tienes veintitrés Ya tengo veintitrés, pendejo Yo tengo dieciocho Tú sí eres viejo Y con esto te poncho Hablas de mi casa, idiota Y no te lo mereces No hables de la mía Cuando la tuya son cuatro paredes Son cuatro paredes La verdad que yo la pronto Y soy como de cool, güey Porque cuatro la rompo Neta, no aguantas este trompo Porque te pletas en la reta Tu dieta será mi estroto Tu dieta será mi estroto Pero sabes, estás mal No puedes conmigo Sabes que yo te voy a acabar Eres un perdedor Tú eres un perdedor Y tú no me aguantas Los picotazos de Pastor A ver, ¿quién es él? ¿En serio? ¿Es ejerza? Y luego contra mi, güey ¿En serio no la piensas? ¿En serio? No hay promesa Tienes dieciocho A huevo Ya puedo pasarle de verga No puedo pasarle de verga Pero sabes, estás mal ¿Quieres competir sobre la instrumental? Sabes, estás muy mal Al final como te puteo Vas a decir, era menor de edad Era menor de edad Sin embargo, no me agobia Y es que llame en el mic Se vuelve tu fobia Ni siquiera tienes nada idiota Si yo tomo el mic Te quito la victoria Me quitas la victoria Pero sabes, estás mal Sabes que estás muy torpe Si tú me quitas el mic Estás muy torpe Y si yo te quito el mic No tienes los papeles de anoche La verdad, dime que te acompleja En el freestyle Neta, nunca se asemeja En serio, no puedes pendeja Si tomo el mic Yo soy mic Te voy a cortar la oreja Me vas a cortar la oreja Pero sabes, estás mal Nacho Sabes, eres un novato Vato Y si me cortas la oreja, hermano Al final soy Ivango Argo A ver, antes que nada Yo no topo el de amarillo Es el booty Vaya groupie Ni siquiera es en castillo Tú y yo Tenemos algo pendiente Yo ganaré por mi banda Tú perderás por tu gente ¡Tiempo! ¿Un lado listo? Esto dice Tres, dos, uno ¡Ya! Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno